...para reclamar. Sí. Sí. Esta es una nota que escribió Julieta Tarrés para tn.com.ar que publicamos hace un ratito. Y que lo que hace justamente... Está calentita. Sí, está recién saldita del horno. Y lo que hace justamente es pasar revista en base a estadísticas oficiales sobre cuáles son los 10 derechos de los consumidores que se incumplen con más frecuencia. O sea que hasta probablemente vos no sepas que tenés este derecho como consumidor en algunos casos, por lo poco habitual que es que se cumpla con la ley. Con las leyes, porque son varias leyes. Varias leyes. Nacionales como locales o provinciales. ¿Están aquí punteadas? Las punteamos, sí. Tenemos algunas para destacar. Mirá, acá puntualmente estamos haciendo hincapié en lo que tiene que ver con restaurantes en la ciudad de Buenos Aires. El famoso cubierto, el servicio de mesa que te cobran. Sí. Y que incluye algunas prestaciones. No es solamente que te cobran un costo por sentarte a comer, digamos. Sino que, por ejemplo, te tienen que abastecer con una panera. Además, la panera tiene que tener opciones para celíacos, por ejemplo, o para gente que quiera un pan dietético. Tiene que tener también opciones de sal baja en sodio, si vos te querés cuidar y querés, bueno, una sal con menos sodio, también te la tienen que abastecer. Y te tienen que dar el vasito de agua, cosa que nosotros no somos muy... ¿Agua gratis? O sea, ¿me corresponde un cuarto litro de agua gratis? Yo pido mucho vaso de agua de canilla. Bueno, mirá, es algo que yo por lo menos no tengo incorporado. No, nunca está. En otros países te lo dan, te dan la botella gratis de agua. Te dan la botella, sí. Es cierto. Pero viste que acá está mal visto, no te ven bien si pedís un vaso de agua. Sí. A ver, devoluciones o cambios. Esto está muy... Pío la saberlo, digamos. Vos podés hacer devoluciones o cambios de productos que compraste o que te regalaron en cualquier momento, siempre en el horario de apertura del comercio, ¿no? Pero viste que hay comercios que te dicen que los fines de semana no aceptan cambios o que tenés que venir a la mañana o a la tarde. ¿A ti eso no lo pueden hacer? Eso es ilegal. No se puede hacer. De hecho, los comercios se someten a multas. Si vos, por supuesto, te ocurre y lo denunciás en defensa del consumidor, bueno, pueden ser sancionados los comercios que hagan esta especie de selectividad a la hora de tomarte el cambio. ¿Y qué más? Por supuesto, el cambio o la devolución tiene que ser con factura o con ticket de cambio y tienen que ofrecerte, en el caso de que vos no quieras cambiar el producto, sino que quieras un reembolso por un producto que no está usado y que está dentro de su página original y todo eso, bueno, te tienen que ofrecer alternativas de reembolso. A mí me ofrecieron a Babur como columnista deportivo. Bueno, si vos estás de acuerdo, está perfecto. No, que lo vas a devolver. No, estoy conforme, estoy recontro conforme. ¿Cómo vas a devolver a Babur? Ahí estoy ganando. Ah, voy a salir ganando. Yo me lo quedo a Babur, mirá, acá está. ¿Algo más? Bueno, sí, en relación con esto también, algo que está muy en boga ahora tiene que ver con la garantía. ¿Por qué digo en boga? Vos sabés que en estos días es lo que se llama Electrofest, que hay una serie de ofertas de comercios del ramo electrónico, o de electrodomésticos, tanto online como en los locales. Bueno, hay tres días de ofertas y entonces todo lo que tenga que ver con devolución y con garantía, bueno, es útil tenerlo bien fresquito. Bien, bien. Por ley nacional, todos los productos tienen al menos tres meses de garantía. Al menos, viste que vos cuando compras un electrodoméstico, por ahí son seis meses o un año en algunos casos. Tres meses como mínimo. Tres meses todo. Lo que no está especificado tiene tres meses de garantía. Si el comercio te dice que esto tiene un mes o dos meses de garantía, bueno, no es así y vos podés hacer el reclamo. Miren este punto, desconexión o baja de servicios. Yo estoy pagando jueguitos del año 88. No me lo dan de baja. Es tremendo eso. Jueguitos online, servicios online. Sí. Para darte de baja te piden hasta el certificado de pesca Chascomus. Bueno, si tenés jueguitos online en el 88, sos un privilegiado. Sí, claro, claro. Sos era de avanzada. Así éramos en Jujuy. La vanguardia. Bueno, el botón de baja se implementó el año pasado o el anterior y básicamente vos te metes en la web de la empresa de telefonía celular, de cable, de lo que fuere, tiene que ver con servicios de comunicación digital, digamos, y en la web está bien especificado que con un clic vos ya podés habilitar la baja del servicio en caso de que quieras hacerlo. Y esto es para justamente descomprimir una gran cantidad de reclamos que llegaban a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Cerramos con garantía. Garantía, lo que te decía. Tres meses como mínimo. Y algo muy importante. Si hay que hacerse cargo de un gasto de envío, por ejemplo, no sé, vos compraste un microondas, digamos. Claro, eso pasa mucho, sobre todo con la compra online. O una heladera que es más difícil de transportar. Bueno, el gasto de envío siempre está a cargo del vendedor. El vendedor tiene que hacerse cargo de los gastos de envío, del reembolso, de abastecerte, por supuesto, el repuesto. Y algo que en la Ciudad de Buenos Aires pasa y es muy importante y es muy útil tenerlo en cuenta, hay algunos casos en los cuales incluso si, por ejemplo, te tienen que arreglar el bien, te tienen que dar otro incomodato para reemplazarlo durante el tiempo que se extienda el arreglo. Y cerramos con el tiempo de espera en línea. La novena sinfonía de Beethoven. Sí. Te la pasan completa, te la repiten. Sí. Y no es legal. Por ley, justamente los call centers, cuando vos haces un llamado a un call center, tienen que atenderte dentro de los cinco minutos. O sea, no podés esperar más de cinco minutos con el teléfono en el oído o con el speaker, en algún caso, porque ya te cansás y lo pones ahí hasta que te atendan. Claro. Bueno, tienen cinco minutos para atenderte. Y algo también que... Sí, esta debe ser la menos cumplida de todas. Sí, es una de las menos cumplidas. Y algo que es muy útil es el famoso registro No Llame. Vos, viste que a veces te llaman por oficiantes servicios y demás, vos podés anotar tu celular o tu teléfono de línea en www.noyame.org.ar para que justamente evitar este tipo de llamados si no tenés ganas de recibirlos, básicamente. Clarísimo.